En los últimos días hemos visto una respuesta bien bélica de parte de nuestro amigo Will Graham, porque él se fijó de que los cristianos estamos despertando, cosa que no le gusta y no le conviene. Hemos visto cómo cristianos con los que él nunca ha interactuado, evangélicos con los que él nunca ha interactuado, están poniendo videos haciendo respuestas al calvinismo. El problema con personas como él y muchos de ellos es de que ellos piensan que el calvinismo es el evangelio y decir que el calvinismo no es el evangelio para ellos es algo anatema, es algo inconcebible, es algo que se tiene que atacar. Pero el calvinismo no es el evangelio, es una expresión dentro del cristianismo, pero no es la expresión por excelencia, porque entonces tal expresión no existió por 16 siglos. Pero bueno, en esta ocasión voy a dar el video completo de que ustedes vieron a Willy Pavel. Muchos también se ofendieron porque como habla Willy Pavel, él es de la República Dominicana, él es evangelista, eso es lo que él hace, pero él ha tomado tiempo para estar haciendo videos. Algo que yo he estado haciendo desde años. Si ustedes se recuerdan esos videos, ese video larguísimo que lo corté en cinco, que se llama El complot neoreformado para tomarse las iglesias. Y están ya apareciendo otros también personajes que quieren hacer también videos en los que pretenden adiestrar a la gente a cómo introducirse a las iglesias evangélicas, pentecostales, aún bautistas, y hacerlas calvinistas, hacerlas reformadas. Cosa de que eso no lo habíamos visto nunca. Los reformados históricos nunca han hecho eso, pero esta gente ve al pueblo evangélico como tierra fértil. Ellos no van a ir a predicarle la palabra de Dios a los inconversos, sino que lo que están haciendo es ganando adeptos dentro de las mismas filas evangélicas, cristianas, protestantes. No los veo a ellos ganando católicos tampoco, porque si es que tanto piensan que van para rumbo al infierno, no los veo que los evangelizan a ellos, pero evangelizan más bien a evangélicos. Así que en este video vamos a ver a dos personas que son Carlos Andrés Moore y Jonathan Córdoba. Carlos Andrés Moore es de Estados Unidos y el otro pastor es de Perú. Por lo tanto, vamos a poder apreciar otra voz. Pues quizás ustedes están cansados de lo que yo hago, quizás también no les gusta como yo digo estas cosas. Bueno, van a oír una plática y van a oír muchas de las cosas, quizás mejor dichas, de lo que yo ya he dicho en el pasado. Así que yo les dejo esto y me alegra mucho de que el calvinismo clásico, yo no tengo ningún problema, como ustedes saben, yo he estudiado en Ridley College. Es uno de los seminarios más calvinistas del mundo. He estudiado en la Universidad de Ginebra, un curso que es la Universidad de Ginebra, la academia plantada por Calvino, fundada por Calvino. Pero ellos no son militantes y tampoco tienen ese espíritu de superioridad que tienen estos movimientos calvinistas latinoamericanos que estamos viendo. Yo creo que ha venido lo peor del calvinismo en estos tiempos de Estados Unidos, porque de ahí es donde viene este nuevo calvinismo. Ha venido lo peorcito de eso a las tierras latinoamericanas y han hecho mucho daño, como van a oír aquí en este video, van a decir lo mismo que he venido diciendo yo, años y años y años, que han hecho mucho daño, han dividido muchas iglesias, han hecho que muchos naufrajen su fe. Así que yo les invito a oír la plática y que meditemos acerca de todo esto y que aquellos que están tan en contra, que se hablen en contra de Paul Washer, de Sujel Michelin, de Miguel Núñez, de Joe MacArthur, de Steve Lawson, de Justin Peters, de James White, etcétera, 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 que se pongan las manos en la conciencia y que dejen de decir que esto es un ataque. Esto no es un ataque. Esto es un avivamiento. Que la gente está abriendo los ojos, que la gente ya no tiene miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene miedo? Porque ya está viendo los estragos que están pasando en sus iglesias, en iglesias amigas, de la gente que está viendo cómo se están destruyendo las vidas de personas que abrazan esta clase de calvinismo, que no es el calvinismo histórico, que no es el calvinismo que enseñan en Calvin College, por ejemplo, o Reform Theological Seminary. Por otro ejemplo, los seminarios reformados de Estados Unidos no. Son el calvinismo que tiene en mente una cierta populación en Estados Unidos que no tiene nada que ver con el calvinismo histórico o con la fe reformada histórica, sino que están más bien representando un americanismo, el trumpista, por decirlo así, porque todos estos casi todos... James White, por ejemplo, apoyó a Trump y todo lo que él hacía. Bueno, casi todo lo que él hacía, no todo. Y muchos de ellos apoyan las pólizas antimigratorias, apoyan las pólizas que como cristianos no podemos apoyar porque muchos de ellos dicen que Latinoamérica no conoce al Señor, que no conocemos el evangelio. Por lo tanto, yo creo que la gente se cansó, estudió y ahora está respondiendo a todas esas acusaciones que se han hecho. No a personas, sino a todo un pueblo, a toda una comunidad desde Estados Unidos hasta el sur de Chile, de Argentina, porque los dos terminan el continente americano. La gente ya se avivó, ya tomó conciencia, se preparó y ahora está dando respuestas a estas críticas y están pegando. Si podemos ver en el enojo de, por ejemplo, una vez más, el ejemplo más clásico que el enojo de Will Graham con respecto a cómo la gente está respondiendo, yo creo que es un buen indicio de que el trabajo se está haciendo bien. Así que les dejo este video. Recuerden, denme su like, comenten y también compartan. Compartan este video. Este video es largo, yo sé, pero compártanlo. Es importante abrir los ojos a más y más gente para que puedan ser liberados de esta clase tan dañina del calvinismo. Y lo vuelvo a repetir, no es el calvinismo clásico, no es el calvinismo que a mí me enseñaron, sino que esta es una distorsión del calvinismo. Es otra religión prácticamente ya en la cual, como podemos ver, los líderes se endiosan, son más allá de la crítica, son íntegros supuestamente, a pesar de que la Biblia dice que todos somos pecadores, pero ellos dicen que ellos son, que sus líderes son íntegros. Así que nosotros tenemos que reconocer que Dios está haciendo algo en Latinoamérica, está levantando, está despertando a la gente para ya no ser engañados por estas personas que también han sido engañadas. Bueno, que le bendiga, like, comparta, comente, pero deme un like, pero comparta, comparta, compartamos las buenas nuevas del Evangelio, que ama a todos, que él vino a morir por todos y que él oye al que le clama. Que le bendiga. Dios te bendiga, Pastor Jonatán, que el Señor te bendiga. Un gusto, un placer estar con ustedes, conectarnos juntos hoy. ¿Allá qué hora es? Aquí son las 6, ahorita 6.29 de Seattle, Washington, Estados Unidos. Dos horas de diferencia. Qué bueno que Dios nos permita ya estar aquí con un tema bastante interesante y más que interesante, creo yo, relevante para el día de hoy. Ahí poco a poco vamos a ir entonces ahondando en los detalles. Les pedimos que puedan compartir ahí en sus redes sociales. Muy bien. Y también los comentarios, hay cualquier comentario o pregunta. Con gusto vamos a resolverlo, ¿no? Si está en nuestro alcance, entonces lo dejas ahí en los comentarios para poder también interactuar en este tiempo. Claro que sí, hermano. Y pueden hacernos las preguntas que tengan en su corazón y con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarles en esta tarde juntos. Muy bien, bueno, el tema que hoy queremos empezar trata acerca del calvinismo, ¿no? Se conoce con muchos nombres el calvinismo, como doctrina de la gracia, también algunos lo conocen como el tulip, a veces simplemente teología reformada. Teología reformada. No, sí, y tiene muchos nombres. A veces yo en una transmisión estoy hablando, ¿no? Oye, los calvinistas por ahí asumen esto, proponen esto y por ahí nos falta alguien que me pregunta ¿qué es calvinista o qué es calvinismo, no? Entonces creo que por ahí vamos a empezar un poquito, Pastor Carlos del Plante, nos puede acotar un poquito sobre qué sería el calvinismo. Claro que sí, bueno, ¿por qué no dejamos a Juan Calvino hablar por sí mismo? Fíjate, aquí tengo una, en los institutos de la religión cristiana, una obra teológica cumbre de Juan Calvino, por la cual es conocido. Juan Calvino nació en 1509, murió en 1564, en el siglo XVI, y él define la predestinación, o sea, que Dios destina de antemano a las personas con un propósito, Quiero, cabe mencionar que la predestinación es un concepto bíblico, pero no necesariamente encaja en el concepto calvinista de la salvación. Pero la predestinación calvinista es definida en las propias palabras de Juan Calvino, en los institutos de la religión cristiana, y esto dice, por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios, en donde él determinó su plan para cada ser humano. Es un decreto eterno, desde antes de que naciéramos, en el que Dios determina el plan para cada individuo. Dice, no todos son creados iguales, sino que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna, y otros de antemano a la condenación eterna. Esto se conoce como la doble predestinación. Y hay muchos en la teología reformada que no creen en la doble predestinación, sino sencillamente creen que Dios, en su gracia, está buscando escoger a algunos, de entre toda la humanidad que ha sido condenada. Pero en las propias palabras de Calvino, hay una doble predestinación desde su origen, en el concepto que él define, porque dice que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna, y otros de antemano a la condenación eterna. Entonces, esto es realmente el calvinismo. El calvinismo es la doctrina que considera que Dios ha escogido un grupo selecto de individuos, individualmente, dejando intencionalmente fuera al resto de la humanidad, que jamás van a tener la oportunidad de arrepentirse y ser salvos en la salvación de Cristo. Ok. Sí, sé que muchos no podrían o no quieren aceptar una doble predestinación, aunque esa es la base, ¿no? Esta es la base. Claro, así es. Pero ellos dicen, no, o sea, en la salvación es responsable Dios, y en la condenación solo es responsable el hombre. O sea, tratan de decir, bueno, lo único que, digamos, hizo Dios es no hacer nada. Es decir, Dios los dejó a ellos a su propio peso, ¿no? De su pecado, y entonces si se condenan, no es porque Dios los haya de alguna manera predestinado a eso, sino porque simplemente iban a la condenación. Entonces, yo me doy cuenta de que no todos los calvinistas están de acuerdo también en cada punto, ¿no? Porque hay quienes iban a aceptar la doble predestinación, porque son más sinceros con el fundamento de su doctrina. Pero otros tratan de maquillar el asunto y decir que no, no, en realidad no hay una doble predestinación, que la predestinación se aplicaría solo en el caso de la salvación. ¿Por qué sería ese tema, esa diferencia? ¿Por qué ese contraste entre algunos que aceptan este punto y otros no? Pues el desarrollo teológico de distintos líderes que influencian y el concepto que cada quien... Yo creo que el calvinismo en sí mismo, en cuanto a la doctrina soteriológica de la salvación, es a veces difícil de digerir, porque es como... Yo pienso en este ejemplo, imaginemos que hay un lugar donde hay 100 personas que tienen un virus mortal, letal. Ahorita acabamos de pasar el coronavirus, pero imagínate un virus que va a matar a todos los que se encuentran allí en, supongamos, una isla de 100 personas. Y hay un doctor que tiene en sus manos o en su botiquín, tiene 100 inyecciones que van a poder curar a todos los 100 personas. Pero dice, bueno, yo quiero mostrar mi grandeza y mi gracia para con algunos de ellos. Yo no ocasioné el virus, el virus no es algo que yo ocasioné, entonces ellos, como quiera, estos 100 personas van a morir, pero yo quiero en mi gracia, voy a tomar, por ejemplo, 10 inyecciones para poder aplicar esta medicina que va a curar completamente a estas 10 personas que voy a salvar. Entonces podríamos decir, bueno, no fue culpa de este doctor que en su gracia y por medio de su sabiduría logró tener este antídoto a este virus, a esta enfermedad. Y no podemos culparle de que él condena a las otras 90 personas a morir, porque está mostrando su gracia sobre 10 de ellas. Pero aún así, como que dentro de nosotros es difícil de digerir, que alguien teniendo 100 antídotos en sus manos, solamente decide dárselo a 10. Entonces es allí donde algunos, bueno, en vez de pensar de que Dios es el culpable, porque hay posiciones calvinistas que dicen que Dios sencillamente desde el principio, él dijo, yo a propósito voy a condenar a estos 90 a morir. Pero esa posición suena un poquito menos agresiva, de decir que Dios solamente va a ofrecer la salvación a 10 personas y va a dejar a las otras 90 seguir el curso en el cual iban, que era la muerte. Entonces, pues hay distintos calvinistas que creen, y hay una posición también que se llama infralapsarianismo, supralapsarianismo, que suena, son palabras que suenan muy raras, pero el infralapsarianismo cree que la caída en pecado del ser humano fue la ocasión por la cual Dios decide elegir algunos de ellos para salvarlos y el supralapsarianismo piensa que la caída no tuvo nada que ver con la decisión de Dios de salvar a algunos o que uno se perdiera, sino Dios, desde antes de la... Dios, inclusive, llega a Cain en el absurdo decir que Dios mismo ordenó la caída del ser humano y ya desde antes de la caída, él tenía escogido a quién había determinado que se salvara y a quienes se perdieran. Pero lo peor de esto es que esto no es basado en que Dios, en la presencia de Dios, como dice 1 Pedro 1.2, que Dios conoce de antemano, no es basado en que Dios sabía quiénes, ante la obra de su Espíritu Santo, iban a responder con arrepentimiento y fe a la obra del Señor, a la obra del Espíritu en ellos, si no es basado sencillamente en la voluntad soberana de Dios, que nosotros diríamos que sería una voluntad arbitraria, porque no hay ninguna razón por la cual Dios elija a quienes se salvan y quienes no, solamente fue su decisión. Entonces, en este caso, aún un científico que tuviera 10 antídotos al virus, aunque él no causó el virus, teniendo la posibilidad de salvar a los 100, como que nos deja un vacío de decir, no, es que el Dios que se revela en la Escritura es más que esto, ¿no? Es un Dios que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Podríamos decir que sí, Dios no crea, no es autor del pecado ni del mal, aunque hay reformados que sí asumen eso, ¿no? Diciendo que aún la caída ya estaba en el decreto de Dios, ¿no? Exacto. El hombre no iba a poder hacer nada, tenía que pecar porque así ya lo había decretado Dios, ¿no? Exacto. Bueno, eso es un extremo, y de ahí también la dificultad de responderle al calvinista, puesto que dentro del calvinismo es un universo donde existen tanta variedad, ¿no? Tantas posiciones, tantas diversas. O sea, cuando hablamos del calvinismo, no se puede decir que estamos hablando de, digamos, de un solo patrón, de un solo hilo, porque en realidad hay varios. Por eso que cuando un calvinista nos escucha diciendo algo, van a decir, oye, pero eso no creemos nosotros. Exacto. Pero hay otro calvinista. No, perdón, me ha pasado que cuando estoy hablando del calvinismo y doy alguna de estas definiciones o algún punto me dice, no, usted está creando un muñeco de paja porque está usted definiendo el hipercalvinismo y nosotros no somos hipercalvinistas. El hipercalvinista inclusive piensa que no es necesaria la evangelización y hay creyentes que no son calvinistas, que también es que se pintan caricaturas de los dos lados, ¿no? Hay creyentes que dicen, no, es que el calvinista no evangeliza porque como quiera. Es que es el sentido lógico de que si los escogidos van a indudablemente venir a la salvación de Dios por la obra que Dios ya ha decretado su salvación, pues la pregunta es cuál es mi responsabilidad de evangelizarles y como quiera lo evangelice o no, Dios lo va a hacer venir a la salvación porque ya ha sido elegido. Pero muchos calvinistas son grandemente usados por Dios en el evangelismo, hablan del Señor. No todas las iglesias calvinistas son frías en el evangelismo, pero en su mayoría sí hay algunas que tienden a caer en esa frialdad espiritual de evangelizar. Sí, yo he conversado personalmente con pastores de esa postura que así, abiertamente dicen, no, nosotros no salimos a evangelizar porque los elegidos van a venir solos. Sí, así, literal, ¿no? Claro, no todos asumen eso. Hay neocalvinismo, hipercalvinismo, calvinismo moderado, calvinismo clásico, o sea, entonces es un poquito difícil a veces, uno tiene que por ahí de repente decir, a ver qué tipo de calvinismo está siguiendo, porque no todos siguen una misma línea. Así es. Y tristemente algo que he visto es que a veces el calvinismo, en vez de evangelizar inconversos para que vengan a la salvación en Cristo, termina evangelizando cristianos, convirtiendo a los cristianos, reclutándolos a su sistema de pensamiento teológico y la mayoría de los convertidos en el calvinismo fueron cristianos que pasaron del pentecostalismo o de la iglesia bautista o de otro tipo de iglesias evangélicas y se hicieron calvinistas tras escuchar a muchos predicadores calvinistas que les convencieron, más que alcanzar al perdido que no conoce a Cristo. Ahora ellos, muchos de ellos lo dicen abiertamente, ellos dicen, hay que evangelizar a los evangélicos, es lo que dicen. He llegado al extremo de escuchar de algunos decir, el calvinismo es el verdadero evangelio. Exacto. Si tú no aprendiste el calvinismo desde que tú comenzaste tu carrera de la fe y no seguiste el calvinismo, no estabas en el verdadero evangelio. Y ese es el problema que hacen de una posición secundaria, o una posición particular teológica de la salvación, la defienden y la impulsan y se apasionan por ella como si fuera el evangelio en sí mismo. Muy bien. Bueno, entonces con ese entendimiento sabemos que hay calvinistas bastante moderados, hay calvinistas incluso que ni siquiera quieren debatir de ese punto, ¿no? Se lo quedan como para ellos mismos y ya está. Pero otros son muy extremistas. Otros literalmente van a las iglesias a dividirlas, ¿no? Y tenemos que decirlo así porque yo en este tiempo que hemos estado en redes sociales he recibido mensajes, reportes de cualquier país del mundo donde siempre es un hermano o un líder que me decía, mira, llegó el calvinismo y nuestra iglesia se dividió. Y qué interesante, ¿no? Porque Cristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos del movimiento calvinista generalmente tienden a hacer eso, a traer división. Ahora, yo lo que veo que ha sucedido, hay varias cosas. Recuerdo cuando al crecer en mi vida cristiana, yo vengo de una familia donde mi papá, el Señor lo alcanzó del catolicismo romano, mi papá era súper católico, y mi mamá judía, mis abuelos huyeron de Hitler, de Alemania, en 1938, 39. Llegaron a Argentina como refugiados. Mi mamá se conoció de Jesús como su Mesías, se enamoró del Señor. Mis padres se conocieron en la cárcel, hablando de Cristo en la cárcel. Y entonces, mis padres tenían una vida de evangelismo muy hermosa. Ellos ganaron para Cristo a mis suegros en Coatzacoalcos, Veracruz, en México. Y siempre las iglesias que fuimos parte, mucha gente vino a la iglesia que mis padres ganaron para Cristo, disipularon. Entonces, recuerdo que al crecer en México me encontraba yo un cristiano, aunque fuera pentecostés o bautista o metodista, presbiteriano. Y era una gran alegría encontrarte a alguien que conocía al Señor. Era, hermano, Dios te bendiga, tú también eres cristiano. Era una gran celebración, una gran alegría. Y no se escuchaba tanto, no se escuchaba eso de calvinismo, arminianismo. Lo que se escuchaba era Cristo y Cristo cambió nuestras vidas, tenemos que proclamar su evangelio. Entonces, yo creo que fue a partir de más por el año 2010 que empecé a ver que hubo un gran auge en esto del calvinismo. Y lo que sucedió es que mucha, como Latinoamérica ha tendido a tener falsa doctrina en muchas áreas, la falsa doctrina de la prosperidad, muchos errores teológicos en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a partir de la década de los noventas, profetas, apóstoles. Entonces, muchos de esos pastores calvinistas empezaron a dar respuestas con la Biblia. Y entonces, hermanos en Cristo dijeron, wow, he estado mal, ¿de dónde he sacado estas cosas que no son bíblicas? Entonces, lo que hicieron es que le sacaron de ese error teológico, de esa falsa doctrina, pero abrazaron todo el calvinismo. Entonces, ven el calvinismo como el salvavidas de la sana doctrina y todo el paquete, ¿no? Es como el caballo de Troya, ¿no? Me había dado cuenta de eso, justamente por ese tiempo que nos conocimos en los foros de debate. Antes, sinceramente, no me interesaba este punto. Como que yo decía, bueno, me preocupo por aprender la palabra y enseñar la palabra, y ya está. Entonces, no me interesaba mucho aprender de calvinismo, al minialismo, hasta que cuando comenzamos a hacer nuestros blogs, llegué a tener contacto con muchas personas y muchos jóvenes. Recuerdo que una vez me llamó un joven y me dijo, estoy así, literalmente, estoy destrozado y de aquí para adelante yo me voy al mundo, me voy a perderme, voy a llevar la vida así, desenfrenada. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tú tomas esa decisión? No, bueno, porque en la reunión de jóvenes en mi iglesia me enseñaron que yo no soy un elegido. Entonces, si yo no soy un elegido, si no soy un elegido, ¿para qué me esfuerzo tanto? O sea, de nada sirve que esté yendo a la iglesia e intente cambiar. Nada me sirve porque haga lo que haga, yo no voy a ser salvo. Entonces, pude hablar a la persona, darle la verdadera esperanza en la Biblia. Y casos como esos me comenzaron a llegar muchos, 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 con personas que ya ni podían ni dormir, estaban aterrados así con esa idea de que yo no soy un predestinado, no soy un elegido. Sí, sí, sí. Ahí me comencé a interesar. Yo digo, oye, esto es grave. Luego el informe de iglesias dividiéndose. Yo una vez tuve que ir a ayudar a una iglesia y me instalé un mes en esta iglesia que se había dividido en tres faciones por tema del calvinismo propiamente, ¿no? Y como yo ya estaba escribiendo de esos temas, me llamaron, Pastor, puede apoyarnos, ¿no? Y con todo gusto fuimos ahí a apoyarles para que ellos restauren, porque, uy, llegaron a una situación hasta de perder el local, todo, todo. Fue muy triste. Entonces, yo decía, ¿será que una sana doctrina cause tanta división? Y cuando vamos a la Biblia, el apóstol Pablo decía, no, lo que no es de Dios no causa disensión, ¿no? Pleitos, separaciones, más bien viene por otro lado. Con eso no estamos diciendo que todo calvinista es un enemigo de Dios o un Satanás, ¿no? Para nada. Tengo pastores que son calvinistas que son amigos míos, ¿no? Exacto. No estamos hablando contra las personas, o sea, contra los calvinistas o los que profesan o los que de alguna manera sinceramente creen en algún punto del calvinismo. Yo creo que hay bastantes calvinistas que son salvos, que aman al Señor, ¿no? Y que hacen un excelente ministerio, ¿sí? Estamos hablando, creo yo, contra el ismo, ¿no? Contra una corriente que, al ser llevada al extremo, ¿no? Va a perjudicar mucho la fe de los creyentes. Justo te iba a preguntar porque nos dimos cuenta de que cada vez que se examinan los atributos de Dios, y es muy bueno conocer a Dios y todos sus atributos, pero cuando se pone exceso de énfasis en un atributo de Dios, ¿no? Y como que los demás no, entonces ahí creo que caemos en una deformación. Por ejemplo, los liberales ponen exceso de énfasis en el amor de Dios, ¿no? Dios es amor, entonces no hay castigo para mí, yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, los legalistas ponen énfasis en la santidad de Dios, ¿no? No, Dios es santo, 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 así que se portan muy legalistas. Pero creo que el calvinismo se va por la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, si Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiera, no tenemos derecho a decirle nada. Creo que toman Romanos 9, justo la parte cuando dice, ha hecho, pues, de un mismo barro vasos de ira y vasos de misericordia. Entonces, Él hizo ambos vasos, los que se van a perder y los que se van a salvar, ¿no? Entonces, creo que ellos ponen ese énfasis demasiado en la soberanía de Dios. Y dicho sea de paso, hermano Jonatán, yo creo que es totalmente fuera de lugar. Bueno, enfatizan la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios significa que Dios tiene el poder absoluto de hacer lo que a Él le place como Dios sin rendirle cuentas a nadie. Eso significa la soberanía. La soberanía no significa, pero la soberanía no significa que el calvinismo sea cierto. O sea, el problema es esto, que es que creemos en la soberanía de Dios, o Dios es soberano en la salvación. Y yo digo un rotundo amén a eso, creemos en la absoluta soberanía de Dios. La soberanía de Dios no significa que Dios planeó que la salvación fuera como el calvinismo la define. Eso no tiene nada que ver con soberanía. Eso tiene que ver con la forma en que tú has percibido a Dios y no es necesariamente la forma en que Dios se revela a sí mismo en las Escrituras. Entonces, que Dios sea soberano no significa que el calvinismo sea una interpretación correcta de las Escrituras. Sí, ahí hablamos entonces también de la sutileza, como tú bien remarcaste también hace un momento. Yo también me percaté de que hubo un tiempo donde estas corrientes carismáticas, corrientes de la prosperidad, estos desórdenes que comenzaba a haber en todo lugar, alarmaba. Y bueno, salieron muchos maestros pastores calvinistas a denunciar esas cosas. O sea, la mayoría de gente que sigue, por ejemplo, a pastores famosos que son calvinistas, no es por el calvinismo, sino es por esos temas que ellos denunciaban que esto no es bíblico y era verdad, no era nada bíblico, ¿no? Pero creo que fue una especie de anzuelo, porque una vez que ya capturaron a los seguidores, le fueron introduciendo ya el calvinismo. O en el caso de, por ejemplo, nuestro hermano Paul Washer. Yo estudié en el mismo seminario, estudiamos en el mismo seminario, pero el hermano Paul Washer hablaba mucho sobre la necesidad de la santidad, de tomar con seriedad a Dios, de no jugar al cristiano. Y esto apeló a muchas personas porque había necesidad de predicar estos temas. Pero el problema es de que pues abrazaron todo el sistema del calvinismo. Y pues, y qué increíble, ¿no? Porque es una persona que cuando habla, lo escuchas y dices, bueno, es una persona que tiene una gran pasión por Dios, amor por el Señor. Pero, sin embargo, yo soy testigo de que su predicación ha causado mucho daño en algunas personas. Sí. Y división en iglesias. Entonces, es interesante porque ha sido lo opuesto de la actitud que él presenta. Y probablemente él no tiene esta intención, pero es el resultado de una teología errada en ese aspecto. ¿Sabes que él hizo bastantes años ministerio aquí en Perú? Sí, eso me enteré. Sí. Ajá, eso sabía. Claro, se fundó una iglesia aquí, cerca, cerca donde estamos nosotros. Y años más tarde, ya cuando él salió, ¿no? Yo llegué a un punto y encontraba a alguien que salió de esa iglesia, ¿no? Y llegaba a otro punto y encontraba a otro que salió de esa iglesia. Entonces, de la iglesia que él había dejado, se dividieron y se iban para todo Lima, para todas las iglesias. Y siempre me trataban de informar de eso, ¿no? El daño que habían sufrido, lo que había causado con él. O sea, siempre es el mismo patrón. A donde vamos, siempre es el mismo patrón de que este tema, esta filosofía, este tipo de teología, al final resultó para mal, ¿no? No para edificación. Y bueno, tenemos que avisar sobre la sutileza, porque a veces entran con muy buenos temas. Ese sermón de Paul Wache, recuerdo cuando era yo bastante jovencito, creo que se llama por el camino angosto, ¿no? Donde lo invitan a una iglesia y él dice, no aplaudan a nada, no me aplaudan, ¿no? Y comienza a pedir que fue un sermón que de verdad impactaba, bueno, impactaba. Hablaba de dejar el liberalismo, ¿no? La vida mundana y tantas cosas. Entonces, creo que por esos temas, ¿no? Son los que ingresan a seguirles. Y luego, años más tarde, me sorprendió hablarle, o escucharle hablar a él, de la predestinación, de la elección y de todos estos temas que confunden mucho, lamentablemente, ¿no? Totalmente. Y es interesante porque no es consistente. En una ocasión, recuerdo escucharle decir algo así como que muchos les hacen una oración, critican mucho la oración del pecador, ¿no? En la iglesia primitiva, el apóstol Pedro predica y dice, ¿qué debemos hacer? Bueno, dice, están compungidos de corazón y dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, que no necesariamente es la fórmula, sino la identificación en el bautismo con la salvación de Cristo, Hechos 2.38. Y vemos que tres mil personas se convierten y es el bautismo. Y nosotros, como cristianos, tendemos a enfatizar mucho, cristianos evangélicos, enfatizamos mucho Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón. Por supuesto, no estamos diciendo que hay una oración que es mágica, sino es guiar a las personas a que si el Señor ha tocado su corazón, realmente se arrepientan, renuncien a su pecado, clamen al Señor, confíen en Jesús. Y esa oración es un acto de fe que no tiene nada necesariamente antibíblico. Así como el cristiano en el Nuevo Testamento en ese momento bajaba a las aguas y era bautizado confesando el nombre del Señor. Y recuerdo que decía que muchas iglesias están mandando a las personas al infierno o dándoles una falsa seguridad de salvación, solo por haber repetido una oración. Y en realidad dice, las están mandando al infierno. Y yo digo, bueno, es que esto es totalmente inconsistente con la teología de Paul Washer, porque si él es calvinista, nadie va a mandar al infierno a alguien por hacer una oración del pecador. Porque si no fueron elegidos por el Señor, nadie los mandó al infierno. Ya estaban destituidos y condenados al infierno desde un principio. Y los únicos que van a ser salvos son los que Dios soberanamente eligió. Entonces, no tiene consistencia esas palabras con su teología de que por guiarles en una oración los mandas al infierno. Sí, claro. A veces es cierto. Su práctica se aleja mucho de lo que dicen creer. Y veo eso, veo que mucho hablan contra las iglesias, lo que hacen, si no hacen. Y yo siempre también preguntaba, o sea, pero ¿de qué les sirve tanto hablar de eso? Si al fin y al cabo ellos creen que solo los elegidos van a ser salvos. O sea, no tienen ningún sentido. Bueno, te escuché también en un video, muy bueno por cierto, decir pues que nadie se hizo calvinista leyendo solo la Biblia. Es posible que alguien de pronto estudie la Biblia. Bueno, yo al iniciar mi vida cristiana estudié solo la Biblia en mi habitación, me recuerdo, por varios años. Solo con la Biblia, ¿no? Y más o menos entiendo lo que es estar en ese estado. Pero tienes razón. O sea, yo no me hubiese atrevido a pensar en ese tiempo que estudiaba la Biblia. Oye, que aquí me está hablando de este tipo de doctrina como hace el calvinismo. Nadie se hace calvinista con leer solo la Biblia. Sí, estoy convencido que nadie se hace calvinista, nadie se hace católico romano, nadie se hace raíces hebreas, movimientos que combato mucho en mi canal tratando de mostrar el error de estas doctrinas para que la gente no caiga en ellas porque sé que la falsa doctrina lastima la vida de la gente. Y sí, o sea, ¿quién le termina de leer la Biblia y dice Ah, tengo que guardar el Shabbat del Nuevo Testamento, ¿no? Tengo que guardar el Shabbat, tengo que dejar de comer puerco, tengo que comenzar a celebrar las fiestas santas a Yahweh. Y empieza a cambiar su lenguaje y empieza a llamarla Jesús Yeshua. Cuando el Espíritu Santo inspiró, 986 veces le llama Jesús Yesus, el Nuevo Testamento griego. Nadie se hace raíces hebreas así, se hace por haber escuchado horas y horas y horas de enseñanza. O sea, nadie termina de leer la Biblia y dice Ay, tengo que hacer la primera comunión, que mi hijo haga la primera comunión. O tengo que bautizar a mi bebé recién nacido. O tengo que estar en la única iglesia verdadera. O tengo que rezar a María para que ella interceda por mí ante Cristo. Nadie es ese católico romano leyendo la Biblia. Y de la misma manera, en el calvinismo igual, yo creo que nadie se hace calvinista. Puede ser que hay alguna excepción de alguien que leyó Efesios capítulo 1, verso 3 y 4, 3 al 5, 3 y 4, que habla de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y toma cierto concepto y dice, ok, Dios nos eligió. Puede ser que hay alguna persona, pero es raro. La mayoría de las personas que terminan con esta convicción es porque han escuchado muchos mensajes de Paul Washer, del hermano Miguel Núñez, de la coalición por el Evangelio, de John MacArthur. Entonces ya empiezan a ver las cosas así, ¿no? Porque ya les empezaron a mostrar en los textos bíblicos la teología que han inyectado en estos textos. Sí, recuerdo una vez me dijeron, oye, hay un ministerio que están regalando libros, libros de estudio para pastores, inscríbete. Y yo, ah, sí, dije yo, qué interesante. Entonces me escribí, me registré y de verdad me enviaron un lote de libros desde España, ¿no? Me llegó a la puerta de mi casa. Y dije, ay, qué bueno para instruirme en la Biblia. Y cuando yo saqué ese gran paquete, eran como 20 libros que me habían mandado y sinceramente solo uno era de estudio bíblico, más o menos un manual para estudiar el libro de Santiago. Los demás eran confesiones de fe, el tomo 1 de Calvino, el tomo 2, todo, o sea, era pura literatura reformada, ¿no? Entonces también hay muchos que aprenden todas esas cosas y yo me doy cuenta porque siempre que converso con alguien que sigue esta posición, me recita una frase tal cual y yo ya sé que está citando un libro, un autor y todos hacen exactamente lo mismo. Pero difícilmente me abren el texto y me explican el contexto. Es muy difícil eso. Exacto, exactamente. Y yo considero que ese es el punto, el talón de Aquiles del calvinismo. Mira, yo siento, en una ocasión escribí algo así de que el calvinismo se presenta como un león rugiente. No estoy hablando del diablo, ¿eh? Se presenta como un león muy fuerte. O sea, si lo vemos teológicamente, imagínate un león, ese león de Metro-Golden-Mayer, ¿te acuerdas de las películas que rugía? Y entonces teológicamente te imaginas al calvinismo así como un león fuertísimo teológicamente. MacArthur, predicar verso por verso la Biblia, hacer una correcta exégesis del texto bíblico, la teología. Y se presentan como un gigante y pues llegan con nuestros hermanos en Latinoamérica, que muchos no tienen formación teológica, que hay mucho énfasis en las emociones, en el movimiento carismático, iglesias pentecosteses que hablan mucho de las emociones, de ser guiados por el Espíritu. Entonces los ven y dicen, no, estos son gigantes y tienen gente con doctorados, con Ph.D. Y dicen, wow, el doctor John MacArthur, tantos libros escritos. Pero la verdad es que cuando he analizado, eso es algo que he hecho en mi canal de Carlos Andrés Mur, tengo varios videos de analizando todos los textos que el calvinismo utiliza, como Juan 6.44, nadie viene al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae primero, ¿no? O Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y utilizan ciertos pasajes que parecen ser muy claros. O sea, tú los ves sin el contexto y dices, wow, es que esto es la verdad. Y por eso convencen. Pero cuando los ves a la luz de lo que dice antes y después el texto, o a la luz de lo que está sucediendo en la carta del apóstol Pablo, te das cuenta de que no encajan con lo que te han dicho que ese texto dice. Cuando los analizas detalladamente, entonces siento que se presenta como un león gigante teológico y termina siendo un gatito que maúlla, un gatito chiquito que en realidad... Y eso es lo que es tan difícil para entender para algunos, porque eso les hace convencer de que están en la verdad. Porque estos son hombres que hablan de la palabra, que no se basan en las emociones, que tienen un fundamento teológico muy fuerte. Y eso es lo que se van con la finta, como decimos en México. Sí, bueno, muchos, aunque no tienen una preparación, es como que se amparan en la palabra de los expertos. Los ven como los expertos, los que han estudiado, los que saben. Bueno, a mí me lo han dicho en algunos videos de reacciones que hemos hecho también para explicar un verso, nada más dentro de su contexto. No, que tú no le llegas ni a los talones. Exacto. Ya, imagínate, teniendo... Y hace falta estudiar más, pastor. Sí. No, y eso también es parte de sus falacias, ¿no? Porque una vez leí un artículo también de ellos que decía, ¿por qué no debes escuchar a los demás, a los canales o blogs más pequeños que nosotros? Y ellos comparaban el calvinismo con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces decía, esa teoría solamente la van a entender algunas pocas personas en el mundo. Igualmente, el calvinismo está tan complejo y tan alto y se necesita de tanta preparación que no todos lo van a entender, solo algunos cuantos que somos privilegiados en entender. Exacto, exacto. Y es como condescendiente, dicen en Estados Unidos, como pobre ignorante, pobre tú que no entiendes, que no tienes la profundidad teológica para comprender este misterio de los decretos soberanos de Dios, ¿no? Sí. Y luego dicen las doctrinas de la gracia, pero este sería... esto es un título equivocado, sería mejor llamarle las doctrinas calvinistas porque no hay mucha gracia, ¿eh? Para empezar, no hay gracia para el que no fue escogido. Pues es una resa limitada, como ellos lo dicen. Sí, el que no fue escogido ha sido reprobado, se amoló. Y por el otro lado, a la hora de platicar con los que tienen una actitud presuntuosa, ¿verdad? Porque yo tengo amigos, pastores calvinistas que son bellas personas, aman al Señor, son humildes y no tengo ningún problema... siempre yo digo, yo no tengo ningún problema con que tú seas calvinista. Si tú quieres creer que Dios te eligió a ti como individualmente, pasando por alto a muchos otros, y eso te hace a ti engrandecer a Dios y eso no... o sea, el pensar que nosotros por la gracia podemos responder a la obra del Espíritu Santo y a la obra completa de Cristo en la cruz, de ninguna manera nos hace a nosotros tener mérito alguno en nuestra salvación, porque la salvación es toda de Dios. Nosotros estamos respondiendo a lo que Él ha hecho y en nuestra mente Dios es excelso, Dios es soberano, Dios es precioso, no somos nada delante de Él. Entonces, creo que no necesitas ser calvinista para tener esa convicción tan grande de quién es Dios. Pero si alguien siente que esa teología les hace sentir eso, bueno, Dios nos da la libertad, ¿no? Allá entre tú y Dios, si eso lo crees que está bien. Siempre y cuando creas que somos salvos por gracia, por medio de la fe, estamos en la misma página. Ahora, si digo, yo no tengo problema con que tú seas calvinista, yo tengo problema con que tú tengas un problema con que yo no sea calvinista. Entonces, muchos de los videos que yo hago son defensivos. Mi deseo no es atacar a los hermanos calvinistas que sinceramente aman al Señor, sino en mostrar que ese león que está rugiendo, en realidad es un gatito que no tiene tanta base teológica para que no se jacte alguien en ese sistema, menospreciando a sus hermanos que no creen lo mismo. Eso, muy bien. Vamos a, de repente, hablar un poquito de qué constituye... Claro, hemos dicho que los calvinistas pueden asumir varias posiciones también, pero por lo general, hablando de las doctrinas de la gracia, o del famoso Tulip, explicar de repente esos cinco pilares que sostiene, en su sentido más básico, clásico, el calvinismo. Una vez leí un libro que se llamaba Doctrinas de la gracia, no me recuerdo bien el autor, pero utilizaba muchos autores ya de la historia, reformados, todo eso. Pero en la introducción este autor decía que estos cinco puntos están enlazados o están puestos unos sobre otros. O sea, lo está diciendo un calvinista, que cree en los cinco puntos. No lo está diciendo un arminiano, no, alguien, no. Un calvinista dice, él, literalmente, que si yo quitara un punto, destruyéramos un punto, automáticamente todo se cae. Todo, porque cada punto se sostiene sobre el otro. Es como ellos lo creen y es como uno lo entiende también. Entonces, basta con uno de ellos, ya no sea bíblico, entonces automáticamente todo el sistema se les caería. Totalmente, de acuerdo. Y qué bueno que lo mencionas, hermano Jonathan, porque yo he visto personas que dicen, yo soy dos puntos calvinistas, yo soy tres puntos, yo soy un punto. Yo soy uno, sí. Y en realidad, para mí es difícil comprender esto, porque en realidad los cinco puntos están entrelazados. De una manera, estoy totalmente de acuerdo contigo, que si niegas uno de los puntos, es prácticamente negarlos todos. Bueno, para que tenga sentido, se empieza por el primero, que es la depravación total. Explicamos ahí, de repente, un poquito de qué trataría la depravación total. Bueno, la depravación total cree que el ser humano está totalmente depravado, como el nombre lo dice, pero generalmente cuando usamos la palabra depravación, en Latinoamérica pensamos en depravación sexual o algo así, ¿no? Pero no, no. La depravación se refiere a que el ser humano, su voluntad y su corazón está totalmente inclinado hacia el pecado, hacia el mal, de tal manera que está cegado. Ciertamente, 2 Corintios 4, 4 dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Eso, estamos de acuerdo. Que Satanás ciega los corazones de las personas que están bajo su voluntad. Pero ellos creen que de tal manera el ser humano está cegado y les encanta la analogía de utilizar en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice, él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire. Entonces, lo que dicen es que el ser humano está muerto y les encanta citar Juan capítulo 11, que Jesús resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y un muerto no puede responder a Dios, necesita ser resucitado por Dios y eso le llaman a ellos la regeneración, que Dios a quien escoge le regenera el corazón, le permite arrepentirse, le regala el don de la fe para poder creer y ser salvo. Pero todo este concepto teológico del calvinismo parte de la depravación total, que el ser humano no puede buscar a Dios, no puede responder a Dios. Está tan depravado que está muerto espiritualmente y necesita ser resucitado por Dios y los únicos que pueden ser resucitados por Dios es aquellos que fueron elegidos por Dios. Yo recuerdo, una vez miré un video de Paul Washer tratando de explicar esto, es calvinista este pastor, y él comparó, sacó como ilustración una película del Señor de los Anillos, lo cual me sorprendió mucho porque una prédica, él había dicho que no se deben ver esas películas, pero él citó esa película diciendo, así como eran los, no me recuerdo, los ogros creo, que odiaban, que estaban llenos de ira y todo esto, el ser humano en su depravación total no solamente está incapacitado de hacer lo bueno o de buscar o de creer en Dios, sino que es que odia a Dios, dice él. Él lo odia tanto que si en este momento Dios abriera el infierno y dijera ahí a los que están en el infierno, salgan, les doy una oportunidad de salir, el hombre lo odia tanto que dice, no Dios, no quiero salir de aquí porque te odio. Qué absurdo, ¿no? Qué ridículo cuando en Lucas capítulo 16, la parábola del rico y Lázaro, el rico estaba en el Hades y dice, Señor, manda a Lázaro que vaya a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y lo enseñó Jesús. Nada que ver. Fue inmediatamente lo que pensé también. O sea, pero el Señor Jesús dio una muestra clara de que aquel que está en el infierno no quiere para nada estar y no quiere que tampoco vengan, ¿no? Sus familiares, sus amigos, vayan a ese lugar. Entonces, no tiene ningún sentido. Claro, ¿no? Y, por ejemplo, está muy en contra de muchísimos pasajes bíblicos que el Señor invita a las personas a venir a Él y donde en Hechos, por ejemplo, capítulo 17, en el verso 26 y 27, el apóstol Pablo está hablando con los epicúreos estoicos en Atenas y está predicando y dice que Dios hizo de una misma sangre a todo, de un mismo linaje a todos los seres humanos y fijó los límites de su habitación y dice, ¿para qué Dios los creó? Dice, para que busquen a Dios y aunque sea atientas lo encuentren. Porque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, ese pasaje claramente dice que el propósito por el cual Dios nos creó es para que busquemos a Dios. ¿Qué significa? Que el ser humano, Dios le habilita y le da la capacidad de poder buscar y de poder encontrarle. Y, desde luego, Dios se revela a través de las Escrituras, a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obra, pero Dios nos ha creado para buscarle. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, deje limpio su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual será amplio en perdonar. Entonces, no cuadra con muchos pasajes bíblicos que nos hablan que el propósito de Dios es que nos arrepintamos. O, por ejemplo, el propósito del Evangelio de Juan. Alrededor de 100 veces menciona el verbo creer y dice, Juan 20, 31, dice que hizo Jesús muchas otras cosas, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así es. El apóstol Juan escribe para persuadir a las personas a ver que Jesús es el Mesías y para que crean. No dice que es imposible que crean. Sí, es más, en el capítulo 5, el Señor, a los mismos judíos, hombres que no creían en Él, que le rechazaban, que hablaban contra Él, Él les dice, yo les digo esto para que seáis salvos. Él les dice su propósito ahí mismo, a ellos, a los que le estaban contradiciendo. No, yo les digo todo esto y yo les doy este testimonio para que seáis salvos. Entonces, es innegable esto. Bueno, en el tema de la declaración total, ellos hablan del libre albedrío, ellos niegan el libre albedrío. O sea, el hombre no puede tener libre albedrío. Está muerto. Sí, no puede decidir. Entonces, ese primer punto ya está siendo a Dios el responsable de alguna manera, porque esa naturaleza o la transgresión en la que cae el hombre y su juicio, el juicio que viene hacia el hombre, no es un juicio que aparece de la naturaleza, como si fuera un mundo panteísta, sino que ese juicio viene de parte de Dios. Dios determinó el juicio y el castigo. Entonces, si el castigo incluye que el ser humano sea lanzado ahí por no creer, y el hombre no tenía esa capacidad de no creer. Uno dice, ¿quién le quitó o quién no le dio esa capacidad? Obviamente que el responsable sería directamente Dios, aunque obviamente los calvitas no van a aceptar eso. O sea, el hombre es como si el hombre hubiese trazado su propio destino de irse al infierno. ¿No? Claro. Entonces, de la misma manera, quizás para acotar lo contrario nada más, de la misma manera cuando el hombre, o si ellos nos dicen, ¿no? Si nosotros enseñamos que el hombre sí puede arrepentirse, en el momento de que él se arrepiente, decide, es como si él estuviese escogiendo a Dios y no Dios a él. Entonces, de alguna manera, esa elección y esa decisión que está haciendo, le está quitando gloria a Dios o le está restando su soberanía. Exacto. Eso es lo que ellos creen. Él está pensando en dos pasajes. En Juan 5, 40, quizás el mismo que mencionaste, hermano, dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, Jesús les ofrecía vida, pero ellos no querían venir. Jesús dijo que, no dijo, y ustedes no podéis venir a mí, sino ustedes no queréis venir a mí, o ustedes no quieren venir a mí. Y el otro pasaje, Mateo 23, 37, me encanta citarlo, en diálogo con nuestros hermanos calvinistas, porque dice que Jesús se entristece grandemente sobre Jerusalén. Ahí no dice que lloró, pero en el Evangelio de Lucas dice que lloró sobre Jerusalén. Y dice que, dijo esas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí vemos que Dios quería, Jesús quería salvarles, Jesús quería tenerles bajo la cobija de sus alas, de su protección, y eso es venir a Él en la salvación. Venir a arrepentirse y estar bajo su voluntad. Te quise juntar como la gallina junta sus pollitos y no quisiste. Dios quería, pero ellos no. Claro, ellos piensan o dicen que ahí solamente está expresando un deseo. Es como que Dios desea y eso no significa que lo haya hecho. Pero cuando Jesús está explicando eso, está explicando casi todo el Antiguo Testamento y vemos no a un Dios que desea, sino un Dios que acciona ese querer, que hace las cosas. Entonces, cuántas veces quise no es solamente un deseo, es una acción que Él estaba haciendo para salvar a su pueblo. Y no es un deseo porque dice que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Qué significa? Dios les mandó portavoces, les mandó profetas. ¿Y cuál era la predicación? Volveos a mí, arrepentíos. Era un llamado a venir. Nunca se parte del concepto de que es imposible que vengan, o que es imposible que vean, o que jamás pueden venir. No, ese es un postulado de un marco teológico externo a las Escrituras, impuesto sobre las Escrituras, pero que no es la posición de la Biblia misma. Y solo así tendría sentido la condenación. Por ejemplo, Pablo, en Segunda de Tesalonicenses, el verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí tenemos un ejemplo de personas que Dios sí deja. Pero ¿por qué los deja? No los deja porque es soberano y quiere dejarlos. Los deja porque ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Exacto. Excelente. Bueno, ese sería el primer punto, la depravación total. El siguiente viene de este primer punto, la elección incondicional. ¿No? Exacto. Más o menos puesto que el hombre está tan depravado que no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera creer ni nada. Entonces, Dios soberanamente elige a los que va a salvar. ¿Sí? Más o menos. Exacto. Así es. La elección incondicional es que la razón por la que algunos se salvan es porque son aquellos que Dios ha elegido para ser salvos. Desde antes de nacer los ha elegido para ser salvos. Y esto no es basado en la presencia de Dios o en que Dios de antemano conoce quiénes van a responder a la salvación porque seguro que Dios lo conoce. Dios conoce todas las cosas y Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero esto es basado en un decreto soberano de Dios donde Dios determina... A ellos no les gusta la palabra arbitrariamente, pero algo arbitrario es algo que no hay razones por las cuales eligió a uno y no a otro. Sencillamente Dios decidió elegir a alguien porque quiso. Entonces, Dios elige arbitrariamente una persona y solamente porque Dios dijo tú sí y el resto no. Esa persona va a ser elegida por Dios para venir a la salvación y esa elección no fue condicional. O sea, el amor de Dios en las Escrituras es incondicional porque Dios nos amó aún siendo pecadores, dice Romano 5.8, pero la salvación es condicional porque Dios pone una condición para ser salvos. Siempre el mensaje era arrepentidos y creer en el Evangelio, era arrepentirse y creer. La condición para ser salvos es la fe, depositar tu confianza total en Dios para volverte a Él. Entonces, yo creo en una elección condicional, que los que depositan su fe en Jesús y se vuelven a Él y a la obra del Espíritu en sus vidas, serán salvos y van a ser parte de su pueblo elegido, de su pueblo especial. Pero la elección no es incondicional, como dice el tulip, ¿no? El segundo punto. Si alguien me preguntaba, ¿cómo encajar la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios? O sea, para ellos, si el hombre no es responsable, no decide, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, o mejor dicho, si el hombre decidiera si él pudiera elegir, entonces le resta soberanía a Dios. Entonces ellos dicen, ¿cómo encajar lo uno con lo otro? Piensan que son términos distantes, ¿no? Mutuamente opuestos. Sí, sí. Lo tratan de esa manera. Mira, yo le respondí así, bueno, Dios soberanamente, soberanamente ha decidido que el hombre crea y digerza fe. O sea, a veces ese término de la soberanía, uno dice, es que Dios hace lo que quiera, pero ellos en realidad bajo la soberanía están diciendo, Dios hace lo que yo quiera. Pero ¿quién te dijo que va a hacer lo que tú dices que Él va a hacer? Claro, porque si es soberano, ¿por qué no puede darle albedrío a todos y que todos decidan por fe? O sea, ellos limitan en realidad su soberanía. Exacto. Y eso pienso yo, ¿sabes? En la práctica yo les digo, el que niega la soberanía de Dios eres tú. Porque tú no estás de acuerdo, o sea, si Dios en la Escritura dice que Él no quiere que nadie perezca, o que Él es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, y manifiesta su voluntad que el ser humano sea salvo, y que, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, si Dios ha determinado que su salvación sea recibida por la fe del que cree, ¿a ti qué? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para meter a Dios en una cajita de teología reformada calvinista y creer que Dios va a funcionar como tú estás entendiendo a Dios? Dios no va a funcionar como tú crees que Él funciona. Si tú estás haciendo eso, tú eres el que estás en contra de su soberanía porque Él ha hecho lo que le place. Exacto. Entonces, a veces, no solo los calvinistas, ¿no? He visto que varios grupos usan siempre ese tema de la soberanía como una excusa. Por ejemplo, aquellos que quieren vivir en libertinaje, o aquellos que quieren ir en favor del carismatismo, o defienden posturas como el pastorado femenino, y bueno, es que Dios es soberano. Dios puede hacer lo que quiera. Entonces, bajo ese término de Dios puede hacer lo que quiera, en realidad es Dios es soberano, Él hace lo que yo quiero. Entonces, no encuentro soberanía de Dios ahí. Exacto. Bueno, entonces, la elección incondicional tiene que ver con esto. Dios ha elegido, desde antes de crear al hombre, ha elegido quiénes y sólo quiénes van a ser salvos. Bueno, de ahí llegamos al tercer punto, y este es el punto de la división, porque a partir de aquí, muchos calvinistas se dividen entre ellos mismos. Sería la redención o la expiación limitada, ¿no? A ver si nos explicas un poquito. Sí, la redención o la expiación limitada es que todos los puntos están conectados entre sí. Si nadie puede venir a Dios, depravación total, más que aquellos que Dios ha elegido de forma incondicional, solamente porque Dios decidió que esta persona fuera salva y el resto no, entonces automáticamente nos damos cuenta que Cristo Jesús, si murió para salvar al pueblo que iba a ser su pueblo, solamente murió por los elegidos. Entonces, esta posición dice que la expiación, la expiación es la obra de Cristo en la cruz, de llevar nuestro pecado, de borrar nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, esa expiación, esa muerte de Cristo, para poder salvar a los pecadores, fue efectuada solamente para salvar a aquellos que Dios había soberanamente elegido. Eso es lo que es la expiación limitada. Que Dios, Cristo Jesús murió en la cruz solo para salvar a un grupo predeterminado de individuos específicos. Y no está disponible a todo aquel que cree, sino solamente creerá aquel que fue elegido por Dios y por quienes Cristo hizo expiación. ¿Esto sería una especie de fatalismo? Bueno, para los condenados, sí. Para los afortunados ganadores del premio de la elección, no. Esa es la doctrina de la gracia para ellos, ¿no? Pero sí, no, totalmente, porque es imposible. O sea, ¿de qué sirve orar? Si Dios ya determinó que de los 100 que estaban en la isla muriéndose de este virus mortal y solamente le va a poner la vacuna a 10 que le eligió y ya sabe quiénes son, y los otros 90 no tienen posibilidad alguna, de nada sirve que los otros 90 vengan y le rueguen y hagan fila, o que uno de los que tiene la vacuna dice, por favor, pónsela también a mi hijo, a mi esposa, para que no se muera. No, porque este científico ya decidió quiénes son los 10 y fuera de esos 10 no va a haber más. Entonces, sí, es un fatalismo en ese sentido, en el sentido de que no hay manera alguna de que sean salvos. Es imposible. Así les prediques. O sea, ¿de qué sirve orar? Señor, alcanza a mi papá, alcanza a mi hijo. Señor, alcanza a mi hermano que no te conoce. Padre, abre sus ojos espirituales. Pon personas en su vida que le hablen de ti. Señor, quebranta su corazón. Pon circunstancias que tú le hables, lo atraigas a ti con cuerdas de amor, que puedas saber, ver su necesidad de ti, Señor. Entonces, yo puedo orar 20, 30 años por mi mamá, por mi hermano, pero si no es uno de los elegidos, pues es un fatalismo porque no hay... Dios no lo eligió, punto. Se amoló. Sí. Una vez vi un post de un pastor. Justamente también estaba en estos foros de debate antes y él en su perfil escribió por qué había fallecido su hija, una niña, ¿no? Y él decía, bueno, doy dolor a Dios por su soberanía, aunque mi esposa está destrozada y estamos tristes, en depresión, ¿no? Pero en su soberanía Dios, pues, no había elegido a nuestra hija, ¿no? Entonces... Horrible. Wow. Y creo que ya eso es un tema de hipercalvinismo, ¿no? Pero que, como yo siempre digo, a veces cuando vamos a estos puntos extremos, varios calvinistas dicen, no, pero ese es hipercalvinismo, eso es neocalvinismo, claro. Pero, ¿cuál es su fuente? O sea, si vamos a la raíz, es la misma. O sea, es que el calvinismo trae el neocalvinismo o el hipercalvinismo, ¿no? No tienen un fundamento distinto. Es la consecuencia lógica de su sistema de pensamiento. Claro, sí. Entonces yo le dije, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por más que quieras ponerle otro título, ¿no? Vas a guiarlo de otra manera, pero es lo mismo. Y damos cuenta que llega o lleva a las personas hacia el fatalismo, ¿no? O sea, pensar que porque mi hija, mi hijito, menor, infante, ha muerto, es porque Dios no lo eligió, o sea, no tiene ningún sentido. Y la Escritura es clara, que, o sea, cada punto del tulip es negado por una serie de versículos bíblicos. Juan 3, 16, de tal manera, tan grande, tan profundo fue el amor de Dios por el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Está hablando que Dios entregó a Cristo para ser salvo, para morir por los pecados del mundo, para que todo aquel, no dice de tal manera amó Dios a los elegidos, sino amó Dios al mundo, para que todo aquel, es una invitación abierta, y es el propósito del Evangelio de Juan, para que crean que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y uno de los pasajes más claros, hermano Jonathan, es 1 Juan 2, 2, que dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y esta parte está hermosa, dice, y no sólo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Sí. Una vez cuando, y estaba revisando justamente este punto, fue este punto que, si acaso había algo en mí como para considerar el calvinismo, este punto me hizo decidir que no. Ahora, no sólo porque no me pareció, digamos así, la expiación limitada, sino porque me di cuenta que usaban versos tan claros como los que acabas de citar, tan sencillos y tan poderosos al mismo tiempo, pero que ellos le quitaban toda la esencia a ese verso o ese pasaje. O sea, me di cuenta que forzosamente tenían que torcer varios versos o pasajes de la Biblia. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ellos dicen, no, es que ahí el mundo no es el mundo. Ahí no habla de todo, eso tienes que interpretarlo. De ahí viene justamente el detalle de la complejidad. No, es que te falta hermenéutica, ese, qué sé yo, todo tipo de crítica textual para que entiendas de que allí no se refiere a todos los hombres, sino simplemente al mundo de los elegidos. Es más, en la Biblia, en una versión de la Biblia de MacArthur, lo explica así, esto obedece sólo a la esfera de los elegidos. Entonces, ellos literalmente están diciendo, porque de tal manera amó Dios a los elegidos, que dio a su Hijo un ejemplo, por los elegidos, para que los elegidos no se pierdan, siendo que tengan vida eterna. Y yo, sinceramente, de una manera tan sencilla, veo el contexto inmediato, porque los versos que siguen con ustedes dicen, y el mundo, y tendrían que decir, los elegidos, no amaron la luz, sino amaron las tinieblas. Exacto, exactamente. Y dice, no, es que la palabra griega es la palabra cosmos. Pues, obviamente, Dios no está hablando que Él amó al planeta Tierra, habló, amó a la Tierra como planeta, ¿no? Obviamente, está refiriendo a los habitantes del mundo, a los seres humanos que Él ha creado, que habitan el mundo. Sí, es más, el siguiente verso lo aclara, y los hombres amaron más las tinieblas. Obviamente, está hablando de la humanidad, no está hablando del cosmos, ¿no? Bueno, eso, eso estamos viendo, que hay pasajes tan claros, tan sencillos, pero que tienen que ser torcidos, y ahí es el punto donde me interesó, ¿no? Y me hizo dar cuenta de esto, hay que defender esto, porque varias personas están yendo a las Escrituras, y les están diciendo, no, esto tiene otro significado, tiene otro sentido, y ahí me di cuenta que, más que exégesis, están planteando una eisegesis, ¿no? Porque están añadiendo su idea al pasaje. Exacto. Tienen un marco teológico ya preconcebido, y lo ponen sobre el pasaje bíblico, o unos lentes ya con una convicción ya formada, y ven los textos a través de esos lentes, los filtran a través de eso. Pero cuando ves el contexto, no es lo que el texto mismo está diciendo. Sí, es más, en el mismo pasaje que leíste en 1 Juan 2, 2, cuando habla de los pecados de todo el mundo, dice, en el griego, no usa las palabritas los de, sino dice por todo el mundo. Simplemente. No añade por los de todo el mundo, dando a entender de que los pecados de todos están automáticamente pagados, eso nos llevaría al universalismo, que todos van a ser salvos sí o sí. Y bueno, de eso también ellos nos atacan mucho, de que tú dices que Jesús murió por todos, eres un universalista. No, el universalista enseña de que todos van a ser salvos, sin remedio. Los mamones dicen que hasta Satanás va a ser salvo, o sea, no estamos hablando de eso. Pero la frase en el griego dice, sino por todo el mundo. Es decir, que su sacrificio se vertió en favor de todos, como dice Pablo, murió por todos. Es salvador de todos, aunque mayormente a los que creen, porque hay una condición, como tú dices, que el hombre ejerza fe. Pero esa fe no es una obra de parte del hombre, porque no es obra de expiación. Cuando el hombre ejerce fe en el Evangelio, está obedeciendo a Dios, ya que el Evangelio es un mandato. De hecho, 17, 30, dice, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Dios manda, deje el impío su camino. Vuelva, o sea, Dios está ordenando. Al obedecer el hombre, que es la respuesta en fe, obviamente se está sujetando a la soberanía de Dios. Claro, la fe es el conducto, el medio que Dios mismo provee, para que podamos ser salvos. Y es, el Señor pide fe y reprende la falta de fe en el ser humano. Así es. Bueno, el tiempo no nos va a dar, depende para todo. Pero en este punto justo, redención, yo le llamé así, redención ilimitada. Creyendo que Jesús murió por todos los hombres, por todo el mundo. Derramó la sangre en favor también de los pecados de todos. Eso no quiere decir que todos vayan a ser salvos, automáticamente. Totalmente. Ahorita me gustaría de repente abrir Romanos 5, donde creo que ahí Paro lo explica tan sencillamente. Sí, y vas a recordar. Sí, y hay gente que, algunos hermanos en el movimiento calvinista, que dicen, bueno, y si Cristo murió por todos, entonces, ¿por qué no todos se salvan? Y bueno, pues la palabra misma lo explica, ¿no? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Algunos no quieren venir, como Jesús les dijo en Juan 5, 40, ustedes no quieren venir. ¿Cuántas veces quise juntarte, pero no quisiste? Entonces, ¿por qué no todos se salvan? Pues porque no todos depositan su fe en el Señor. Y los que se salvan no tienen mérito en haber depositado su fe, porque la salvación toda fue conseguida por la obra de Cristo en el Calvario. Y el mismo Espíritu Santo obra y convence de pecado. Y es el ser humano que responde a la obra total de Dios, el que es salvo por su gracia. Es una elección o una salvación condicional que Dios mismo pone las condiciones. ¿Sí, hermano? Sí, yo veo que usan bastantes ilogismos. Por ejemplo, si Jesús murió por todos, entonces, Él derramó su sangre en vano porque no pudo salvar a todos. Es como que Jesús fracasó, porque Él quería que todos sean salvos. Murió por todos, pero no todos se salvaron. Entonces, eso lo lleva a Jesús a ser un fracasado. Absurdo. Yo tengo una analogía, porque alguien me escribió preguntándome que... Déjame ver si te lo comparto rápido. Alguien me escribió sobre el calvinismo. Creo que una pregunta irónica. Déjame ver si la encuentro. Y te la comparto. Aquí lo tengo. ¿Te la puedo compartir? ¿Dos minutos? Claro, claro. Bueno, aquí está la pregunta irónica de un creyente calvinista que me hicieron en uno de los videos. Dijeron, una pregunta. Dijeron, Cristo murió por todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no todos se salvan? ¿Qué diremos? ¿Qué es porque rechazamos la salvación? Entonces, si es así, no murió por esas personas. Y en conclusión, salvarse está en nuestras manos. Así es. Y si estuviera en nuestras manos, ¿cómo nos salvaríamos? Ah, ya entiendo. Nos salvamos por gracia. Pero está en nuestras manos. Ah, ya entendí. Entonces, también una vez que hemos sido salvos, también podemos perder esa salvación. Entonces, concluyo que el soberano soy yo. Y Dios podría ser arbitrario si no fuera al revés. Ah, ok, gracias, ya entendí. Una forma muy irónica, ¿no? Pues yo agarré las palabras que él me escribió y le contesté con una analogía. Y le di este ejemplo. Hola, te comparto una historia que puede ser de ayuda para ti. Imagina que existe un doctor, el doctor Francisco Jiménez, que dedicó su vida entera para abrir un hospital gratuito para el público. Dio todo su dinero, levantó fondos de muchos donadores, luchó toda su vida para que se levantara un hospital que atendiera las necesidades de la gente. El hospital Francisco Jiménez se inauguró en la comunidad para dar servicio médico gratuito. A todo el que quiera ir a ese hospital es gratuito el servicio médico. Algunos saben y aprovechan este magnífico servicio, pero otros no saben que está este hospital. Ahí está el evangelismo, ¿no? Ir a decirles que está ese hospital. Y otros saben que existe, pero no les interesa ir para ser sanados. Una pregunta, y aquí empiezo a usar el lenguaje que él usó conmigo. Una pregunta, el hospital está abierto a todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no todos van para ser sanados? ¿Qué diremos? ¿Que es porque rechazamos ir al hospital? Entonces, si es así, el hospital no era para ellos. Es ridículo, ¿no? Porque el hospital sí era para ellos, y el hospital no está desperdiciando sus recursos. Sencillamente está abierto para todo el que quiera ir. Y en conclusión, ir a recibir atención médica gratuita para ser sanados está en manos de los pacientes. Y si estuviera en manos de los pacientes, ¿cómo se sanarían? Ah, ya entiendo. Entonces, también una vez que han sido sanados, podemos concluir que ellos se sanaron solos. Ellos se sanaron a sí mismos. El reconocimiento no es para el doctor Francisco Jiménez, que pagó un alto precio y dio toda su vida para que eso fuera posible. El reconocimiento no es para los doctores y enfermeras que trataron al paciente, brindándole atención a médica gratuita. Como el paciente aceptó recibir esa atención gratuita y el hospital pagó toda su cuenta, entonces, toda la gloria es para el paciente. Él se sanó solo y se puede jactar de eso. Ya entendí. Gracias. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Ahora, también le escuché a otro decir que si Jesús murió por todos, entonces Él murió y derramó su sangre por gente que está en el infierno. Algo así, ¿no? Entonces, tratan de siempre introducir esas ideas, esos ilogiosos como para llevar al absurdo, ¿no? Exacto. Ese es un tipo de falacia. Yo voy a llevar ese argumento al absurdo, a veces a la mofa, a la burla, entonces, para que tenga más peso lo que yo digo. Pero hay algo que ellos están olvidando y que en mi estudio personal de la Biblia me di cuenta que la sangre de Cristo no solamente fue derramada o no solo va a ser usada para salvar, sino también para condenar a aquellos que van a ser culpables de la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, siempre que alguien obedezca a la fe para ser salvo o niegue la fe para ser condenado, la sangre de Cristo va a ser el elemento de su juicio también, así como también de la salvación de aquellos que se han creído. Pablo, en el Evangelio decía, se revela la justicia de Dios por fe, pero también se revela el justo juicio de Dios. Entonces, vemos eso. La sangre de Cristo, la obra de Cristo, también va a ser usada como un elemento de juicio porque hay hombres que van a rechazar esa sangre, van a rechazar ese sacrificio y entonces ahí está justamente el detalle de su juicio y su condenación. Entonces, creemos que de alguna manera sí. Por ejemplo, a ver, en 2 Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro habla aquí de unos falsos maestros, falsos profetas. Es interesante lo que dice el verso 1. Bueno, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esto una vez lo saqué para explicar la expiación ilimitada porque aquí claramente está diciendo el Señor que los rescató. No quiere decir que los salvó, porque en el griego esta palabra es que pagó el precio, el precio de su rescate. Esa redención es pagar el precio. Es decir que la deuda por el pecado de ellos ya estaba pagada, pero que ellos rechazaron, obviamente, que ellos no lo aplicaron a sus vidas. Como dijo un pastor, de nada sirve tener un buen médico y una buena medicina si tú no la tomas, ¿no? Exacto, así es. Creemos entonces que en ese sentido que Jesús sí ha muerto por todos y no necesariamente todos van a ser salvos, sino obviamente los que crean y los que apliquen eso a sus propias vidas. Absolutamente. La analogía de la medicina es excelente. Una medicina tiene el poder de sanar a una persona, un antibiótico. Si alguien tiene una infección, no podemos decir que el antibiótico no va, no puede curar al que esté infectado. Puede curar a cualquiera que esté infectado y que quiera tomar ese antibiótico para ser sanado, pero el hecho de que alguien rechace el antibiótico no significa que no pudiera, que ese antibiótico no es efectivo en ellos y lo toman. Y de esa manera la sangre de Cristo fue derramada para que todo aquel que crea y ponga su confianza en Cristo pueda ser salvo. Entonces, obviamente, no todos van a creer, no todos van a ser salvos, pero la expiación de Cristo está disponible a todo aquel que cree. O también diríamos que alguien por tomarse el antibiótico y la persona diga, yo me saneé a mí misma, yo diseñé todo esto. Creo que sería absurdo. Exactamente. Nunca la persona que es salvada jamás va a poder llevarse crédito alguno de recibir la salvación de alguien más. Y todos somos salvos por medio, si eres cristiano, que no eres calvinista, absolutamente tú crees que el mérito total de tu salvación es Cristo. Pero el calvinismo hace una caricatura del creyente que no es calvinista, algunos de ellos, y dicen, no, es que tú niegas el calvinismo porque eres soberbio, porque tú quieres tener parte en tu propia salvación, porque tú quieres pensar que tú pudiste responder a Dios, que tú recibes mérito alguno. Pero en realidad, el que ha sido salvo por el Señor sabe que no tiene nada de qué jactarse, que es la gracia del Señor inmerecida sobre cada uno de nosotros. Es su gracia solamente. En estos tantos años que tenemos sirviendo al Señor, nunca he visto a alguien que haya experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, y haya venido a la iglesia diciendo, oye, yo me salvé. Que haya venido soberbio y decir, oye, yo hice, yo decidí, y yo me doy la gloria a mí. Y no he visto a nadie que haga eso. No sé si usted sí. No, yo tampoco, yo tampoco. Imagínate a alguien que está súper endeudado y una persona que tiene los medios le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, sé que estás pasando un momento difícil. Podrías pasar a mi casa, tengo un cheque que quiero darte, o quiero darte una ayuda que Dios ha puesto en mi corazón. Y esa persona la van a expulsar de la vivienda en la que está, no tiene con qué comprar comida, sus hijos están en necesidad económica o de ir al doctor. Y este hombre va a la casa de este señor que le dijo que viniera y le da un cheque, no sé, de 10 mil pesos o de mil dólares, qué sé yo, y con eso va y paga su renta, compra comida, lleva a su hijo al doctor. Sería ridículo pensar que esa persona diga, ojo, me jacto porque yo fui tan inteligente que fui a buscar el cheque a la casa de este hermano que me ayudó. Es inaudito eso, porque nunca, nunca hay gloria para el que recibe la ayuda, siempre la gloria es para aquel que te ayudó y te rescató, y en este caso, en la salvación es nuestro señor. Amén. Pastor, la salvación es 100% de Dios. Sí, 100%, bueno, es que totalmente, 100% de Dios, porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo. La razón por la que somos salvos es porque Cristo fue la propiciación por nuestros pecados y Él es el que satisface la justa ira de Dios contra el pecado, quien nos reconcilia con el Padre, quien se encarnó Jesús para ir a la cruz. Y el Espíritu Santo también obra en las personas, convence al mundo de pecado, y Dios en su soberanía dice, te ofrezco la salvación, lo que tienes que hacer es arrepentirte y creer. Entonces, cuando tú te arrepientes y crees ante la obra que Dios ha hecho por ti, la salvación es toda de Dios, y Dios pone la condición de la fe, del arrepentimiento, la fe. Entonces, no es el arrepentirte y cumplir con esa condición que Dios mismo en su soberanía te pide, no tienes nada por la cual tú te puedas captar de que tú conseguiste tu salvación, porque la salvación fue conseguida por Jesucristo. Sencillamente tú estás obedeciendo a Dios en ese llamado del arrepentimiento y de la fe. Y no necesitamos ser calvinistas para tener esa convicción. En lo absoluto. Porque ellos dicen, ellos creen que es 50 y 50, ¿no? Dios hace las 50 y tú vienes a Él, pero no, o sea, tú no podrías ni siquiera venir a Él si Él no hubiera provisto el medio para ser salvos, o si el Espíritu Santo no obrara en tu vida. Porque yo creo que Dios obra, Dios llama a las personas, pero Dios pide la fe. Y esa respuesta a Dios no es un mérito tuyo, ni es una obra que tú haces. La fe no es una obra. La fe es la respuesta a la obra que Dios ya ha hecho. Amén. ¿Leemos algunos comentarios, sí? Sí, claro, claro. Saludamos a Edgar Leal. Dice, gracias por estos temas que nos ayudan mucho para tener conocimiento. Dios los bendiga, hermanos, nos dice, ¿no? José Alberto dice, Jesús es el médico por excelencia y su sangre nos limpia nuestros males y Él es al que le debemos todo y el Padre Celestial viene a habitar en nosotros. Bueno. Nirvías. Buenas noches y bendiciones, Pastor Jonathan. Saludos también al invitado. Dice, ¿no? Sandra Vidal dice, un calvinista me respondió, si tú dices que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, ¿por qué los hombres no se arrepienten? No pudo convencerlos. Dios eligió. ¿Qué responderíamos a eso? A ver, vuelve a leer la pregunta. Sí. El calvinista dijo que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado. Entonces, ¿por qué los hombres no se arrepienten? ¿No pudo convencerlos? Muy fácil. La respuesta está en Hechos 7.51. Dice Hechos 7. Aquí lo tengo. ¿Lo puedo leer? Claro. Dice, duros de servir. Cuando Esteban predica el Evangelio, dando testimonio, y algunos lo ven como un ángel lleno del Señor en su vida, dice, duros de servir e incircuncisos de corazón. La incircuncisión del corazón mostraba que tenían un corazón endurecido hacia Dios, que no habían quitado de su corazón las cosas que Dios desprecia. Dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Pues, ¿qué vemos? Que el Espíritu Santo puede ser resistido, y eso no significa que el hombre es soberano o que el hombre es más poderoso que Dios. Es Dios quien soberanamente determinó que la salvación fuera por medio de la fe de todo aquel que cree. Entonces, Dios es el que establece las reglas de cómo acercarnos a Él y cómo ser salvos. Y en esas reglas, no es que los hombres sean más poderosos que la voluntad de Dios porque resistieron al Espíritu Santo, sino que Dios estableció que todo aquel que escucha y entiende y se humilla delante del Señor y cree en la obra que Él ha hecho pueda ser salvo, y el que no puede endurecer su corazón y Dios los entrega a esa mente reprobada. Entonces, en este caso, es una resistencia a la obra del Espíritu Santo. No es así como el calvinismo lo plantea. Amén. Sergio, Daniel, gracias pastores, excelente enseñanza, Dios los bendiga y guarde sus ministerios. Saludos desde Argentina. Muy bien, saludos hermano. Edison Donalaya, gracias a Dios por el alimento espiritual que nos imparten. Amén. Pastores, nos dice. Alicia, o Alice, Alice dice, Dios les bendiga, amados pastores, gracias por sus enseñanzas. Muy bien, gracias Jorge Augusto, también bendiciones para usted, pastor. Amén, nos dice. Y Alejandro Hernández, también, que la paz de Dios sea sobre sus vidas. Acá tengo un comentario, José Alberto, dice, no es por obra el que podemos ser salvos porque hemos pecado y no hay forma de salvarnos por uno mismo porque no pudimos cumplir la ley, pero los planes de Dios son perfectos y la única manera de poder salvarnos era enviarnos a su hijo unigénito, un cordero limpio y sin manchas y solo él podía limpiar los pecados del mundo. Muy bien, Oscar dice, ¿qué opinas del libro Predestinados a Creer de John Lennox? ¿Has leído el libro? No, no he tenido la oportunidad de leerlo. No, tampoco lo he leído, así que no sé qué opinar. Pero ya el título es un matemático, dice en inglés, es un gran apologeta cristiano, habla mucho de argumentos sobre la existencia de Dios, es un hermano que lo ha escuchado en alguna que otra ocasión y muy bueno, pero no he escuchado ese libro, no lo he leído. Ok, muy bien. Bueno, para cerrar el tema, diríamos, ¿qué peligros hay en creer o adoptar este sistema? ¿Qué peligros traería el calvinismo para nosotros? Mira, mi hermano Jonathan, hace poquito, yo estaba en nuestra iglesia, prediqué un mensaje de que hay personas que no se sienten dignas del amor, del perdón de Dios y que ninguno nosotros somos dignos que tenemos que recibir ese perdón, ese amor y que dice Primera de Juan 5, 13, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y en ese mensaje. En ese mensaje hice una pausa y hablé de que en ocasiones me han escrito, así como a ti, qué interesante que es nuestra misma experiencia, me han escrito personas aterrorizadas con mucho temor tras escuchar a muchos de estos predicadores calvinistas como Paul Washer y otros que dicen que dudan de su salvación porque se encuentran luchando contra el pecado y al ver que caen en una adicción o en un pecado dicen es que yo no odio el pecado como he escuchado a muchos predicadores calvinistas que Dios obra en nosotros regenera nuestro corazón y comenzamos a odiar el pecado dice pero si odio el pecado entonces por qué todavía batallo en mi vida y por qué caigo Jesús dijo que oremos y estemos alertas porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil que oremos y estemos es un proceso de santificación de someter nuestros pensamientos al Señor y ahí mencionaba que me han escrito calvinistas que están con esa mentalidad y dicen no, es que si yo no odio el pecado y todavía de repente fallo o resbalo quizá no Dios no ha regenerado mi corazón porque si Dios hubiera regenerado mi corazón yo no estaría cayendo en pecado entonces eso significa que yo no soy una persona elegida por Dios que si Dios no me eligió y empieza a haber un terror que de veras que los atormenta una ansiedad caen en depresión y varios hermanos me han escrito así que Dios me ha permitido en su gracia poder ayudar y guiar y ayudarles a confiar en el Señor en las promesas de Dios y a comenzar un proceso de discipulado de someterse al Señor y lo comenté en esta predicación sacaron un clip en la iglesia y cuando lo comenté varios me dijeron no, ni conoce el calvinismo pastor ignorante ellos pensaban que yo estaba diciendo que el calvinismo enseña que no vuelves a pecar yo nunca he enseñado eso ni tampoco he dicho que esta experiencia es la de todos los calvinistas hay muchos que están felices agradecidos a Dios por su gloria pero mira justo me criticaron de que esto no era cierto que no hay gente así atormentada varios así que me pusieron mensajes y dos días después recibí este email lo voy a leer bien rápido dice saludos y bendiciones en Cristo y me dice esta hermana en el lugar donde voy me enseñan una doctrina dice que me deprimo mucho está hablando que es una iglesia calvinista una reformada de corte calvinista y dice me deprimo mucho el pensar que no sé si mis hijos serían escogidos para salvación esto me hace sufrir mucho y aún no sé si yo misma seré salva imagínate es un hermano en Cristo que va a una iglesia reformada calvinista y dice aún yo misma no sé si seré salva esta primera de Juan 5.13 les escribo ustedes hijitos que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna dice esto me hace dudar este no de Dios sino si estaré en el lugar bueno este pero bueno este es dice les saluda desde Cúcuta Colombia y ya me mandó este mensaje pero ahí está la prueba y yo creo que ese es uno de los peligros sí ha sido esa tu experiencia también con algunos claro o sea aquellos que digan que no no sé como tener hermanos o querer tapar el sol con un dedo hemos recibido cientos y cientos de mensajes con lo mismo el contenido es el mismo no puedo dormir estoy en depresión ya no tengo paz estoy aterrado estoy aterrada yo creo que la doctrina que viene de Dios no causa eso totalmente totalmente de acuerdo muy bien ahí alguien nos decía es fácil para ustedes sentarse y difamar a los hermanos estamos difamando a alguien no sé si difamar es levantar un falso testimonio de decir algo que no es correcto y nuestro deseo no es atacar a nuestros hermanos calvinistas al contrario yo creo que ese es un acto de amor porque les amamos tanto que queremos que vean otra perspectiva y analicen las cosas a la luz de las escrituras no a la luz de lo que a nosotros se nos ocurre decir no estamos hablando lo dije al principio contra las personas no estamos hablando de una corriente que a veces esas mismas personas son víctimas de por haber creído sinceramente estas cosas pero también recibo pastor muchos mensajes con agradecimiento por justamente hacer cosas como esta porque si uno no lo habla no lo dice pues como de alguna manera como ellos van a entender entonces he recibido muchos mensajes diciendo gracias porque ahora tengo paz en el señor gracias porque ahora tengo entendimiento y las personas se gozan de verdad yo no podría contar los mensajes que nos han llegado con eso gracias gracias a Dios oye hermano esos mensajes son como un como un un vaso de agua fresca en medio de de cuando cuando uno toca temas así se meten temas que son polémicos y controversiales yo hago muchos videos sobre el catolicismo romano sobre raíces hebreas testigos de Jehová mormones y he recibido unos ataques horribles entonces mucho mucho es como mover el panal de avispas pues te van a picar entonces de repente nos llegan mensajes así como yo también he recibido ese tipo de mensajes y es como un bálsamo y dices ay señor gracias que lo que hacemos no lo hacemos para meternos en problemas y que nos insulten y ataquen lo hacemos porque amamos a la gente claro claro a quien le gustaría justamente muchos pastores me dicen oye yo yo me gustaría hacer eso pero no me quiero ahorrar la molestia de recibir tanto la verdad que si si no o sea claro si lo haciéramos por nosotros no haríamos esto porque no es agradable para nada recibir insultos y hasta amenazas muchas veces lo hacemos por amor porque sabemos que muchos si van a llegar a pleno entendimiento van a recibir gozo y paz en sus corazones por la palabra de Dios no es así entonces que se tome siempre de la mejor manera también he recibido mensajes de algunas personas que son digamos no tienen nuestra posición tienen otra posición incluso de otra religión que me dicen oye aunque tú no confiesas lo mismo que nosotros pero sin embargo te doy gracias porque lo tratas sin ofender sin necesidad de insultar o ir a la carne están llevando con respeto y eso se reconoce y creo que si también tienen que dar un poquito del crédito dice que el siervo de Dios con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les permite escapar del lazo del diablo que se encuentran cautivos a voluntad claro que sí no tenemos por qué llevarlo a un punto de lo personal no menos de lo carnal pero estamos aquí porque amamos la palabra la hemos estudiado pero también hemos visto la experiencia Pablo también se ponía celoso cuando habían pues ciertas corrientes que trastornaban perturbaban la paz de los creyentes y él era claro en decirles esto no es verdad esto es mentira y a veces incluso mencionando nombres propios yo yo entregué a tal persona por estar diciendo estas herejías entonces créan créannos que viene de amor y sobre todo un amor hacia Dios que nos ha encargado su palabra también y algo muy importante es que en mi diálogo con el catolicismo romano he leído mucho a los padres apostólicos los primeros cristianos en escribir a la muerte de los apóstoles y sinceramente yo no veo en ellos la convicción soteriológica calvinista o sea yo no veo la posición calvinista la veo hasta San Agustín en el siglo V y él con el monergismo solo Dios actúa en la salvación en el sentido que el ser humano es pasivo en la conversión que el Señor obra y fue San Agustín la mayor influencia teológica en Juan Calvino y en Martín Lutero esos grandes reformadores entonces eso eso es un punto muy importante a favor de la posición que no es calvinista porque muestra que el calvinismo no fue la fe que fue heredada de los apóstoles podríamos decir entonces que uno uno de los peligros es que perturba la paz de los creyentes ¿no? perfecto sí y también el otro es que hace creyentes muy críticos tenemos que ser muy criticones podemos ser críticos evaluar las cosas pero no criticones y hace creyentes muy y alguien podría decir ay ustedes están haciendo lo mismo pero nuestra posición es defensiva explicando un punto en amor porque si muchos han tomado la posición de despreciar a sus hermanos o hacerlos ver como que dudan de Dios como que quieren jactarse de su salvación y este esta actitud tiende a traer división en iglesias ok tengo otra pregunta de Mario Germán Efesios 2.8 dice los calvinistas ocupan este pasaje bíblico para defender la doctrina de la elección y este pasaje menciona las palabras gracia y fe y ambos se interpretan como don de Dios es decir que el ejercer fe no viene de nosotros sino que esta fe es puesta por Dios en nosotros para poder creer bien sí la realidad es que la Biblia dice por ejemplo Hebreos 11.1 define Hebreos 11.1 permíteme aquí tengo una respuesta que hace poquito compartí pero Hebreos 11.1 define después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la fe es una convicción y la fe por definición es una una tautología una es como decir un soltero no es casado pues es obvio porque la por definición es soltero no es casado es una verdad cierta por definición ningún pasaje de la Biblia es explícito en decir que la fe para ser salvos es una fe que Dios da a quienes elige darlas darla consistentemente las escrituras y Jesús atribuye la fe a las personas que le ejercen precisamente por ejemplo cuando Hebreos 12 12.2 dice Jesús es el autor y consumador de la fe está hablando de que Jesús es el autor de nuestra fe cristiana no de la fe para ser salvos como cuando Tito 1.4 dice a Tito verdadero hijo en la común fe o sea Jesús es el autor de la fe en la que estamos este pasaje no está diciendo que Jesús es el autor de nuestra decisión para recibir la salvación que es toda de Dios sino el autor y consumador de la fe en la que estamos primera de Corintios 12.9 habla del don de fe como un don espiritual que el Espíritu Santo da a algunos que ya son creyentes como otros les he dado el don de sabiduría de conocimiento de sanidad de ayudar etcétera primera Corintios 12.9 está descartado pues no habla de la fe salvífica de los no creyentes sino de los dones espirituales de los que ya son creyentes pero si usan ese verso ¿no? si diríamos que dentro del grupo de creyentes no todos tienen la fe exactamente exacto y hay un gramaticalmente es incorrecto esto lo he compartido de que Efesios 2.8 dice porque por gracia son salvos por medio de la fe pisteos y esto touto esto touto no es de ustedes pues es don de Dios entonces fe pisteos es un sustantivo genitivo femenino singular y esto touto es un pronombre demostrativo nominativo neutro singular entonces la regla en la gramática griega es que el género y el número de un pronombre relativo deben ser iguales que su antecedente entonces el pronombre demostrativo esto es neutro no coincide con el sustantivo femenino fe pues cuando la biblia dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios esto no está hablando de la fe está hablando de la salvación del tema en cuestión que Pablo está desarrollando y por ejemplo hice un estudio bien exhaustivo tengo un video ahí que se llama la fe es un don de Dios algo así en mi canal de Carlos Andrés Mur hice un video bien exhaustivo y ahí agarré todos los pasajes que la biblia hablaba de la fe y mira comparto unos breves aquí dice Mateo 8 10 dice les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe Mateo 9 2 al ver Jesús la fe de ellos Mateo 9 22 ánimo hija tu fe te ha salvado 9 29 que se haga con ustedes conforme a su fe Marcos 11 22 tengan fe en Dios tengan ustedes fe en Dios Mateo 17 20 por la poca fe que tienen les aseguro les respondió les aseguro que si tuvieran fe si ustedes tuvieran fe no dice si Dios les pusiera la fe si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza Mateo 21 21 les aseguro que si tienen fe y no dudan Marcos 4 40 todavía no tienen fe Marcos 9 22 tu fe te ha sanado Marcos 15 28 grande es tu fe Marcos 5 34 tu fe te ha sanado entonces todo es tu fe tu fe tu fe por la fe se mantienen firmes entonces todos los pasajes de la biblia consistentemente atribuyen la fe a las personas y la fe es la condición que Dios pide para en cuanto a la salvación para ser salvos y también en cuanto a muchas cosas en nuestra vida Dios pide la fe para manifestar su poder en nosotros así es otro pasaje que usan es segunda de Tesalonicense capítulo 3 verso 2 cuando dice y para que seamos librados de hombres malos o hombres perversos y malos porque no es de todos la fe ahora se extrae solo esa frase porque no es de todos la fe y no se echa a ver el contexto en el cual se usa esta frase esta frase está limitando la fe salvífica solo para algunos no está está diciendo que no todos van a responder a la fe no le veo ningún problema o sea no todos van a venir a la fe eso no es ningún descubrimiento nuevo eso lo vemos en todas las páginas de la biblia claro o sea Pablo está pidiendo ahí que oren porque en su viaje van a haber hombres y no en ese viaje no todos pues que les hagan el encuentro van a ser hombres creyentes algunos van a querer dañarlos claro porque no es de todos la fe que los van a asaltar les van a robar porque obviamente no están en la fe o sea no son creyentes son increíbles van a perseguirles por su fe como los judíos en las sinagogas que perseguían a Pablo y eran duros de corazón o sea ahí nos damos cuenta de que si se están forzando y hasta torciendo varios pasajes de las escrituras es que es es que es absurda la posición calvinista que Dios te dice arrepiéntete ten fe y es que ah pero por cierto no depende de ti arrepentirte ni tener fe sino solamente de mí dártela y te condena por no haber ejercido fe exacto cuando es imposible que la ejerzas claro o agarran me acuerdo también Galatas 5 22 porque el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia venida temblanza mansegumbre fe ya ves la fe es un fruto del espíritu pues también el amor a poco vas a decir que no amas a tu esposa lo suficiente o a la humanidad a tu alrededor porque Dios no te ha dado el amor claro bueno entonces hay que concluir eso tenemos problemas más que con la posición tenemos problemas con que se usen versos y se saquen de su contexto y se tuerzan una vez yo yo leí un artículo de un calvinista que él explicaba cómo hacer un estudio hermenéutico a la Biblia y de verdad que todos los puntos eran muy buenos casi lo mismo que creemos nosotros el análisis que él tocó como 10 pasos y todo era muy bueno pues el contexto el contexto inmediato el trasfondo histórico la lengua los géneros todo era precioso pero el último punto decía una vez que llegas a tu conclusión tienes que comparar esa conclusión con los autores reformados y si tu conclusión no es igual a la de ellos entonces tu conclusión está mal no es una buena interpretación en todo caso compáralo con lo que consistentemente la escritura enseña de este tema pero no compáralo con lo que consistentemente los reformadores enseñaron no y entonces para que me tomé al final tanto tiempo escarabando si al final voy a seguir lo que otros han escrito mejor me voy de frente o directo a lo que ellos escriben y es lo que muchos hacen el día de hoy ya no estudian la Biblia solo se pasan leyendo esos libros reformados es cierto cierto triste bueno vamos a ver Oscar Velázquez excelente presentación hermano nos dice bendiciones desde El Salvador muy bien vamos a ver también Elena Espinosa la verdad nos hace libres y es necesario hablar de este tema muchas gracias también nos dice también Eusebia que bendición escuchar a los siervos y Alice nos dice nos edificamos mucho amados pastores gracias por el alimento espiritual que nos imparte Sandra Vidal pregunta el calvinismo es una doctrina si es una doctrina ¿cómo podemos llamarlos hermanos? esta pregunta la hago porque hay una diferencia de base y no de forma esta enseñanza deprime ya que es dicotomía soy elegido pero a la vez no hay seguridad no hay paz es una doctrina el calvinismo y si es una doctrina ¿cómo podemos llamarle hermanos? es lo que pregunta nuestra hermana bueno es una posición doctrinal acerca de la doctrina de la salvación pero les podemos llamar hermanos porque la Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y y y que y entonces de tal manera que que nuestros hermanos calvinistas que realmente han sido salvos han creído que Jesucristo es su único y suficiente salvador le han proclamado como Señor se han arrepentido de sus pecados y y su vida para muchos de ellos han dado fruto en el Señor entonces por lo mismo son nuestros hermanos en la fe yo creo que en el cristianismo primitivo vimos la la confusión que causó que los gentiles vinieran a la fe en Jesús como el Mesías porque los primeros cristianos fueron judíos obedientes a la ley de Dios que esperaban al Mesías que guardaban las las leyes kosher de los animales inmundos que no debían comer por eso en Hechos 10 se ve que Dios le hace ver una visión a Pedro de los animales que bajan entonces fue un tiempo de adaptación de la iglesia de comprender que los gentiles que venían a Cristo no estaban bajo la misma bajo el mismo pacto que los judíos que habían creído en Jesús entonces que Cristo era suficiente que ellos no estaban sometidos al antiguo pacto de la ley de Dios con Israel entonces de esta manera yo creo que puede haber diferencias doctrinales que ciertamente causan tensión que cada quien argumenta su punto y su lado y a veces acaloradamente aunque siempre debemos hacerlo con amor y con humildad que hace mucha falta y por eso es que somos hermanos en la fe pero hay gente en el hipercalvinismo que inclusive si tú no eres calvinista te consideran que ni cristiano eres que no eres sus hermanos y tienen una actitud muy agresiva pero eso no define todo el calvinismo hay hermanos calvinistas muy amorosos que aman a Dios y pues tienen la convicción de que Dios soberanamente escogió un grupo de ellos y le dan gloria a Dios porque dicen Señor como me escogiste yo siendo tan inmerecedor de ti pero ellos depositaron su fe en el Señor y han sido salvos y son nuestros hermanos a pesar de que están errados en esa en esa doctrina específica no es algo que nos separe o que sea una condición para ser o no ser cristiano el como interpretas ese aspecto de como sucede la salvación sí y bueno más que nada creo que lo que corregimos es la aplicación de lo que se cree no sea a veces podemos estar dentro de la doctrina correcta es decir creemos en Cristo ellos no digan a Jesús no digan que su sangre es el único pago ofrenda por el pecado que la fe es el medio para recibirlo o sea estamos bien en cuanto a digamos esa base de la soterología pero a veces las exageraciones de un punto que nos llevan a aplicaciones totalmente incorrectas como malas actitudes contra los hermanos o como por decir que si tú no eres calvinista entonces no eres salvo o eres de a veces con un término bastante despreciativo hacia los demás hermanos con jactancia creo que eso es lo que queremos corregir totalmente exacto y usar pasajes de la Biblia fuera de su contexto para sustentar así es exactamente ahora habrán calvinistas que no son salvos como creo yo hay arminianos y en cualquier línea y cualquier postura habrá gente que no son salvos tampoco totalmente totalmente de acuerdo si yo creo que hay claro la salvación es algo que solo el Señor conoce pero generalmente por sus frutos los conocerás el Señor obra el Espíritu Santo obra y muestra en tu vida amor, gozo, paz paciencia, venididad templanza, mansegumbre, fe y si eso se produce en tu vida generalmente es un fruto externo de lo que Dios ha hecho internamente Amén Jackie excelente Dios les bendiga pastores y los sigue usando para la gloria y honra de su nombre nos dice también Peter Ortiz bendiciones amados pastor que Dios les dé más la viduría para que lleven edificación a muchos interesados en escuchar la palabra de Dios también Eslen Sánchez Dios les bendiga aprendemos mucho con ustedes pastores sigan adelante bendiciones desde La Paz Bolivia muy bien vamos a ver si hay por una pregunta dice Francisco buenas noches saludos gracias por compartir este mensaje Dina Carrillo también agradece gracias por sus enseñanzas siervo nos dice Gabriel dice si Dios manda el arrepentimiento y el hombre no hace caso eso no hace al hombre soberano además como puede el hombre responder si está muerto sí cuando Efesios 2 dice yo tengo videos de todos estos temas muertos espiritualmente tengo un video específico de eso y analizo todo el versículo pero cuando Efesios capítulo 2 dice que él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados lo único que está diciendo el apóstol Pablo es que nos dio vida cuando nosotros no teníamos vida espiritual no está llevando la analogía al grado de decir que un muerto no puede hacer nada porque ya está muerto y porque a menos que alguien venga y lo resucite entonces puede volver a la vida no Pablo solamente cuando habla de que nos dio vida cuando estábamos muertos se está refiriendo a que estábamos sin vida espiritual o sea que nuestra vida no buscábamos a Dios que nuestra vida no teníamos una vida de tener una una conciencia de tener una de hacer en nuestra vida frutos de arrepentimiento porque estábamos muertos espiritualmente no teníamos vida espiritual entonces lo que pasa es que este hermano en Cristo este hermano en Cristo lo que ha agarrado es como ya le dieron los lentes calvinistas rosas se los pusieron entonces ya lee toda la Biblia de ese color y le está colgando a Efesios 2 ese significado cuando ese no es el significado de Efesios 2 porque en ese caso si el hombre estuviera muerto que no puede buscar a Dios entonces Hechos 17 27 26 y 27 no diría que Dios nos ha creado para que lo busquemos y tampoco Jesús diría cuántas veces quise llamarte pero tú no quisiste no está diciendo que tú estabas muerto y no podías sino que no quisiste claro una vez te respondí a alguien con el contexto inmediato bueno el verso uno dice cuando estabais muertos pero el verso 3 dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne se utiliza tanto el término muerto con una connotación negativa pero lo mismo se utiliza con la palabra vivimos entonces yo no voy a decir entonces ahí vivimos habla de de capacidad no creo que es una condición una condición que nos separaba de Dios Dios es la vida y al no tener una comunión una relación con Dios obviamente no tenemos vida entonces habla de esa condición de estar lejos de Dios separados de Dios pero no está hablando de una incapacidad como que somos tenemos un cadáver ahí que que no es capaz de hacer absolutamente nada entonces en todo caso pues como dijimos antes Dios estaría condenando a alguien por no hacer lo que no podía hacer y eso es justamente lo que hay que entender que la condenación no es tanto por los pecados la condenación es claramente lo dice la Biblia porque rechazaron porque no la recibieron exacto dice Hechos 26 dice Marcos 6.12 los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera para que van a salir para que va a enviar Jesús a los doce y dice Marcos 6.12 los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran si les exhortaban a que se arrepintieran es que podían arrepentirse en Hechos 26.20 dice Pablo a todos les predique que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras entonces el arrepentimiento siempre es una acción de las personas y no de Dios y por eso Dios reclama a las personas su falta de arrepentimiento como Romanos 2.4 dice no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad te guía al arrepentimiento sí muchos se van al capítulo 9 cuando habla de la ira de los vasos de ira y todo esto y no echan de ver el capítulo 2 donde se le dice atesoras ira para ti mismo ira para el día de la ira y claramente dice que por qué se le condena por qué se reserva ira para sí mismo porque la bondad de Dios le estaba guiando al arrepentimiento o sea no es que Dios no estaba obrando para salvarle es que Él rechaza y a sí mismo atesora una ira para sí mismo exacto en Mateo 12 41 Jesús mismo dijo los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y algo más grande que Jonás está aquí o sea Jesús decía ellos se arrepintieron ustedes también pueden arrepentirse y ustedes no quieren arrepentirse y ellos se levantarán contra esta generación por la dureza del corazón de esta generación Amén muy bien bueno un tiempo bastante edificante gracias a Dios y gracias a usted pastor también por acompañarnos en esta en esta hora Dios desearía que los minutos no avanzaran pero el tiempo pasa volando hermano así es hermano un placer un gusto estar contigo al fin al fin se hizo lo que hay nos hablan a ver qué día nos juntamos a ver qué día nos juntamos pero pues dos dos este pastores o siervos de Dios que amamos al Señor y que tenemos un corazón este muy parecido en cuanto a que tenemos amor porque la gente no cae en el error explicar la palabra enseñarles a interpretar las escrituras así que un placer estar contigo este haber estado juntos y con toda con toda tu audiencia que Dios les bendiga a todos va a haber otra oportunidad ¿verdad? sí claro 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 nos ponemos de acuerdo más adelante y seguimos a lo mejor los otros puntos del tulip claro claro también sería interesante tocar otros puntos otro tema otro tema como ahí me han pedido también pastor hable también de otros temas y sí como usted lo dijo raíces hebreas hoy el catolicismo ha levantado su apología de manos tremendamente es sorprendente o sea hace 20 años atrás el católico le tenía miedo al evangélico ahora no presenta una apología no diríamos obviamente que están en la verdad pero se defienden bien ahora una teología muy brava y muy sutil sí bueno entonces ya nos dará la oportunidad de compartir más de estos temas agradecidos a los que nos han seguido hasta esta hora que Dios me los bendiga pastor donde lo pueden seguir canales fanpage claro que sí pero este estamos en bueno en el seminario bíblico en línea punto com con un entrenamiento para los que quieren capacitarse y tener un diplomado en teología y ministerio cristiano este hermenéutica antiguo testamento nuevo testamento historia de la iglesia clases muy completas y estamos en carlos andrés mur en youtube ahí está mi canal este todos ustedes son bienvenidos o también la página de la iglesia que Dios me permite el privilegio de pastorear en Seattle Washington tu iglesia vida y ahí tenemos unos estudios muy bonitos para los niños para los padres que tienen su tiempo con sus hijos y hay lecciones bíblicas hay mucho material hay recursos que son para el pueblo de Dios para que lo utilicen amén muy bien bueno agradecidos amados hermanos entonces nos despedimos por ahora Dios mediante nos volvemos a encontrar después así que escudríen las escrituras lean Dios les bendiga a todos gracias gracias Pastor Jonatán por tu ministerio que Dios bendiga grandemente tu ministerio tu familia y este y gracias un gran bendición estar contigo amén bendiciones hermanos